Sobrino de Silvio Bueno a todos ustedes Muchas gracias por invitarnos Vamos a hacer un par de temitas Y nos vamos de acá porque tenemos que seguir trabajando con los muchachos Vinimos con mucho ganes y mucho afecto Para nuestro amigo Silvio Orellana Y para los papás que están cumpliendo Ahí esas bodas Un aplauso grande porque estamos reunidos Comiendo y tomando Gracias a ellos Con un amigo Victor Flor y los muchachos del Super Vamos a hacer palmita Y salimos con esto Vamos a cumplir con todos ustedes Vamos a arrancar las palmitas Arriba las palmas todos Arriba las palmas todos arriba Arriba las palmas todos arriba Ahora venís a decir Que no me querés Que lo nuestro no es Como esperabas Y teme mal Después de haber soportado La oscuridad De intentar, intentar Llevar los días Estar tu marcha atrás ¿Qué me has pensado mejor? Aparte de enamorarme Ahora es tarde Y me voy a estar lastimando con tu decisión De no verme nunca más Hoy, estoy cruzando puta sin mirar atrás Porque esta guerra no pude ganar Y me tocó sacar No, no estuviste en cuenta en cada decisión Para dejarte solo entenderse en adiós Imbecilas, tío. Vamos con otro a las palmas. Palpa, palpa, palpa. Arriba las palmas, los huchos de boca. Todos los huchos de arriba, en las palmitas. A mí me está gustando las palmitas arriba. Música Por si te llamó, ese no fue el tratón. Ya te trajo para mí. Por dos y no encuentro, esa virgina emocional. No repito si te dije que yo no te iba a buscar Entonces si te busco y yo no te paro Entonces si una vida te echaba a perder Bien, no te vives un tiempo y sigo aquí esperando Dijiste a mi vida te prometo que vamos a volver Si no te abrazo un 24 horas, soy un hombre muerto Pero que no me digas que me amas y me beses lento Si no te abrazo un 24 horas, mi mundo termina Y te retente subir al preciso de la vida en la vida Y me prometo si es decir que así vas a volver junto a mí Seré mi tempo de mi corazón y volveré a latir Arriba las palmas todos, porque yo quiero muchachos Las palmas arriba todos El super, el super Arriba, 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 arriba En vivo, la cual, arriba, 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 arriba Y la que, la que hacemos es de los comentarios Hay un capricho en el mercado, un muñeco ya en mis ojos y todo queso tan amado, hoy en mi alma el venedor a ti todo está en mi narva, siempre está pensando en él y lo guardando en la salva, y piensa el anochecer no me interesa tu confianza, tú crees que te dañaré y estás haciendo la balanza, decido que no te hago mal porque yo quiero, yo quiero un gran amor si me pitas, me tiras porque yo quiero, que seas fruta y leal sin esconder, nuestro querer palma, 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 palma siga, 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 siga vamos, vamos, vamos Música 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 Tú, nadie mejor para encender mis besos Soy quien cada noche te ha robado el sueño Tú, el dulce de ti es donde me veneno Me muero de amor Cuando estamos juntos más y más yo quiero Tú, la nueva forma de escribir mi universo Soy quien cada noche te ha robado el sueño Tú, el dulce de ti es donde me veneno Me muero de amor Cuando estamos juntos más y más yo quiero Bátame de amor 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 Pero cuando me acerco siento que pierdo el valor Bátame de amor 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 Bátame de amor